Hola, bienvenido y bienvenida al tercer capítulo del curso rápido de WordPress. Hoy vamos a ver cómo hacer una cabecera y cómo insertar un logotipo. Te recuerdo que te puedes suscribir al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Pues nada, empezamos. Para ello lo primero que vamos a hacer va a ser insertar un logotipo. Para ello nos vamos al menú principal de WordPress, nos vamos a apariencia, personalizar. Aquí veremos que en personalizar, bueno, tenemos un montón de opciones para ir personalizando las diferentes partes de la página web. Ya vamos a ir viendo las opciones poco a poco. Ahora la que vamos a utilizar va a ser identidad del sitio. Clickeamos aquí y aquí nos da la opción, aparte de cambiar el título, de poder insertar un logotipo. Así que nada, le vamos a dar a seleccionar el logotipo y nos vamos a la sección de medios. Como no tenemos ninguna imagen subida, pues aparece vacía y nos dice, bueno, subir archivos. Para que subamos algún archivo, alguna imagen que va a ser, en este caso, la que va a poner WordPress como logotipo. Bien, para poder poner las imágenes vamos a ir a javiermenoyo.com, que es donde he dejado preparadas las imágenes, barra material. Javiermenoyo.com, barra material. De todas maneras tenéis el enlace abajo en la descripción para que sea más fácil. Bien, aquí tenemos las imágenes que vamos a necesitar y en este caso vamos a subir la del logotipo, que sería esta. Le voy a descargar. Vale. Simplemente haciendo clic se descarga, le doy mostrar en carpeta. En mi caso lo ha guardado en el escritorio. Muy bien, pues minimizo aquí, o mejor dicho, le voy a poner para que se visualice parte del escritorio. Pues una vez que tengo el logotipo, bien, me voy otra vez a WordPress y ahora sí, en esta sección de medios me dice, arrastro los archivos para subirlos o seleccionar archivos. Podemos hacerlo desde el botón, clicando en el botón con el explorador de Windows, ir hasta la imagen o sencillamente pincho, mantengo apretado el botón, arrastro y suelto. Y aquí me aparecería, ya la tengo en biblioteca de medios. Como veis, la primera pestaña es subir archivos, aquí ya subimos los archivos que necesitemos. Y en biblioteca de medios lo que vamos a hacer es seleccionar de los archivos que tengamos subidos cuál vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar este que es el que acabo de subir, lógicamente. Pues le doy aquí abajo a seleccionar. Bien, y me pregunta, antes que nada, se está viendo en blanco, ahora digo por qué. Me pregunta si quiero recortar la imagen. Le voy a decir que no, que no quiero recortar la imagen. Le doy a no recortar. Ya está. Esta imagen tiene una característica y que es con fondo transparente y el logotipo en sí está en blanco. Por eso no vemos nada. Abrimos la imagen, en la miniatura sí que se aprecia, pero aquí abrimos la imagen y pues blanco sobre blanco no vemos nada. Lo vemos todo en blanco. Vale. Pero sí que se puede previsualizar aquí, como con el fondo gris que nos ponen, sí que podemos ver lo que es el logotipo. Vale, pues una vez que lo tengo ya subido, le daríamos a publicar. Siempre que hagamos cambios tenemos que andar publicando o guardando ajustes en WordPress para que se guarden. Y ahora ya me voy aquí a la previsualización que tengo. Vale, y aquí ya como veo me ha desaparecido. Sí que tengo aquí la imagen, pero no se ve porque tiene el fondo blanco. Vale, luego cuando le pongamos un fondo de diferente color, ahí lo vamos a poder ver bien. Pues nada, una vez que lo tengo, voy hacia atrás. Ahora lo que vamos a hacer va a ser el cambiar ciertos colores principales del sitio web, de la página web. Nos iríamos, como veis, seguimos dando en personalizar. Nos vamos en este caso, en vez de identidad del sitio, a colores. Y en colores, el color de fondo lo vamos a mantener. El color de fondo sería el colorcito este que tiene aquí en algunas zonas de la página de ejemplo que nos han colocado. Este color lo vamos a mantener. Lo que vamos a cambiar es el color de fondo de la cabecera y el pie de página. Le damos en el botón elegir color. Muy bien, y vamos a elegir el color. Concretamente lo vamos a hacer por hexadecimal, que son estas letras que hay aquí, estos números y letras que puede haber aquí, después de la almohadilla o del signo numeral. Y vamos a poner, entonces, almohadilla, signo numeral, tengo aquí apuntado, 73, C3, E4. Es una manera de elegir el color. Podríamos hacerlo también por este panel que tenemos y podríamos hacerlo directamente. Pero así le ponemos exactamente el color que he elegido. Bueno, se puede probar, por supuesto, con cualquier otro color, pero para el ejemplo que estamos haciendo para el ejercicio vamos a utilizar este. Vale, pues una vez que le hemos puesto se puede ver cómo la cabecera ha cambiado de color y el pie de página, que es, ya se sabe, ya sabéis, la parte inferior también ha cambiado de color. Y ha puesto este azul que es el que he elegido. Vale, pues ya tenemos el color de la cabecera y el color del pie de página. Ahora ya sí que podemos ver perfectamente el logotipo. Muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es decirle que color principal lo queremos, no el que nos pone por defecto, que sería el rojo este que estamos viendo en algunos elementos, como pueden ser en los iconos sociales, sino que vamos a poner un color personalizado. Así que le damos a personalizado. En este caso el menú es más sencillo y no nos deja poner exactamente el color que queremos. Entonces vamos a mover este deslizador, pinchamos y arrastramos, y vamos a ponerle pues un azul así más o menos oscurito. Aquí. Este azul. Como se puede observar, pues bueno, ha cambiado los iconos a este azul. Veremos que el color principal no solamente son estos iconos, sino veremos que luego cuando estemos trabajando creando páginas, los títulos van a ir en ese azul, bueno, diferentes elementos que los toma pues como colores o que aplica el color principal y va a ser el color que hemos elegido nosotros aquí. Pues nada, una vez que está esto hecho, le damos a publicar. Vale, voy a refrescar aquí para ver si ha tomado los cambios y ha tomado los cambios. Muy bien. Pues nada, volvemos y volvemos otra vez a personalizar. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser el quitar el buscador. Para quitar el buscador lo que vamos a hacer es darle a personalizar, ya estamos en ello, y opciones de tema. En opciones del tema le descliquearíamos mostrar el buscador en la cabecera. Vale, ahora se puede ver el buscador aquí. En este caso para el ejercicio lo vamos a quitar. Así, probamos y dejamos más limpio lo que es la cabecera. Ahí lo hemos quitado y otra vez publicamos para guardar los cambios. Muy bien. Ahí lo tenemos. Pues ya tenemos lo que sería más o menos preparada la cabecera. Pues hasta aquí el tercer capítulo del curso WordPress. En el próximo capítulo veremos cómo crear la Home con el plugin Elementor. Pues nada, si te parece bien nos vemos por aquí. Cuídate y hasta pronto.